Bajo el sol de París, vamos a brillar fuerte Con el sueño en la piel, vamos bueno en la piel Vamos Venezuela, héroes en acción La gloria nos espera, corazón, nación Hola, qué tal amigos de Venezuela, cordiales saludos, gracias por estar en esta cobertura especial Estoy en la Villa Olímpica, esta es la residencia de los atletas del mundo Ahora epicentro del universo deportivo, aquí en los Juegos Olímpicos Actuación hoy de los venezolanos importante Esta mañana temprano estuvo Robéislis peinado en el salto con Garrocha 4.40 En un salto que aunque no era la marca que quería de 4.45 Pues logró estar entre las finalistas Y va a estar en la final del salto con Pértiga para el próximo miércoles Además, también hubo actuación de la lucha Y allí estuvo Raiver Rodríguez Ganó el primer combate contra el representante de Azerbaiyán Luego perdió con el representante de China Y hay que esperar por si hay posibilidades de repechaje Porque el chino debe arrastrar ganando todos sus combates Para que pueda participar por medalla de bronce Cosa difícil También estuvo Soleil Micaraballo Perdió 10 por 0 frente a la japonesa Que además es campeona olímpica Osaki Lamentablemente fue muy rápido Con una sola calle ese combate de la venezolana Y por otro lado también estuvo Luis Fernando Larrazábal En el ecuestre, la equitación Cometió 20 penalizaciones Y los puntos que tenía no le bastaron Para lograr también meterse en la siguiente fase de mañana José Limpresa estuvo en la final Importante su actuación La verdad que estar en esta final De los 5.000 metros de los Juegos Olímpicos Ha sido también una de las mejores actuaciones de Venezuela Y todavía tiene que participar en los 1.500 metros Todo esto y más desde París En esta cobertura especial No, no, no Ahí viene Raúl y Feinado con nosotros Después de su actuación Bueno, ¿qué puede decir? 5 centímetros, no A veces se paran de la gloria Bueno, realmente estoy en la final Entonces estoy tranquila Porque el trabajo que vine a hacer Lo hice Y sí, tal vez hoy no pude copiar Pero la meta era entrar en la final Y se logró Así que hay que trabajar con los profesores Para la final ¿Es que no estuvo ¿Dónde estuvo el fallo hoy? La Garros es una prueba muy técnica Si tienes que trabajar mucho Y cuando no estás trabajando Cada detalle Todo puede fallar Por una cosa que falle No sale el salón Detalles 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 Que no se han trabajado Y que no ha habido tiempo Para trabajarlo Porque bueno Ha sido un año complicado para mí 5 años complicados 3 años difíciles Pero estoy contenta Con el resultado de hoy A pesar de que sé que podía dar más De todos los entrenamientos Hoy fue una de las mejores sensaciones Que tuve Entonces me voy un poquito Más tranquila Y ver qué pasa el día de la final ¿Tú crees que este evento Y este escenario maravilloso Sirva también de experiencia Y aprendizaje Porque queda mucho todavía Para Rubi, ¿no? Eso no lo sé Tengo que pensar bien las cosas Mi experiencia De clasificarme para unas olimpiadas Y entrenarme en Venezuela Funcionó Pero hasta ahí O sea, si quiero mejorar Mi regimiento Y su vida Tengo que hacer un plan Realmente tu mensaje a Venezuela Y a todos los que nos escuchan Por el club de policía Bueno, que gracias por el apoyo Gracias por los mensajes De al equipo que he recibido Espero que todavía Se sigan apoyándonos No solo a mí Sino a todo el equipo Que está aquí dando la toda Por nuestro país Y bueno Que es importante Lo podemos alimitar Gracias Esta mañana comenzaba bien la lucha Con Raíber Rodríguez Derrotando a su similar De acerva Jan Murat Mamadov 6-5 Bueno Raíber Se comienza Todavía queda la batalla Pero se comienza ganando Qué importante No Sí, muy importante La victoria ahorita Al principio Porque En el pool En el pool En el pool En el pool Hay rivales fuertes No se subestima A nadie Todos somos fuertes Todos entrenamos Para este momento Y nada Pensé mucho Ganar este combate Y así lo hice Me preparé Para ganar El primer combate Y seguir avanzando Es el primer paso Pero es el principio De la competencia El primer combate Y siempre Siempre Bueno Tu mensaje a Venezuela Ahora Que está Todos viendo Escuchando Un saludo A todos los venezolanos Muchas gracias A todos los personas Que estuvieron Pendientes De la preparación Que han colaborado Con los mensajitos De ánimo De que si se puede Si lo logramos Si se pudo Al final Al final Rayber Caería Frente al representante Chino Como Soleim Micaraballo Que se dio 10-0 Ante Osaki La campeona De Japón Y mañana Final Final También Olímpica Les contaremos Mañana Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta Cobertura especial Ahí está El medallero China Está dominando Los Juegos Olímpicos Y tiene El resto De países Que están A la casa Siguiendo En este cuadro Soy Tony Carrasco Muchísimas gracias Desde Francia Au revoir Bonne nuit A tous Y a tous Salud Que bueno Poder disfrutar También de la presentación De litro y medio Porque con las caminatas Y el calor Siempre me hidrato Bien en estos Juegos Olímpicos Con senda Tú también Lo puedes hacer Porque es el agua Más pura De Venezuela Natural Suave Y cristalina Con senda La diferencia Está en el agua A través de la página Sociedad Anticancerosa Punto RG Puedes hacer Tu donativo Y puedes salvar Vidas En esta lucha Contra el cáncer Porque recuerda El cáncer Es curable Si se diagnostica Tiempo Con el sueño Con el sueño En la piel Vamos Veno En la piel Vamos Venezuela Héroes en acción La gloria nos espera Corazón Nación Sido